Estados Unidos regresa al Acuerdo de París. Comenzamos con una buena noticia para el planeta. Con la llegada del nuevo presidente norteamericano Joe Biden, el segundo país más contaminante del mundo, vuelve al Acuerdo de París y también regresa como miembro de la Organización Mundial de la Salud. El enero más gelido en 40 años. La ola de frío con la que comenzó el año nos ha dejado la primera quincena de enero más fría en España desde 1985 y la segunda desde 1961 cuando comenzaron los registros. Tras Filomena y Gaetán, esta semana ha llegado la borrasca hortensia con vientos huracanados. El Constitucional declara no urbanizable la Red Natura 2000. El Tribunal Constitucional sienta jurisprudencia y dictamina que los terrenos incluidos en la Red Natura 2000, que suponen el 27% del territorio español, deben protegerse como suelos no urbanizables de especial protección. El Estrecho de Mesina se llena de basura. Los océanos se están convirtiendo en el mayor vertedero del mundo. Un estudio ha desvelado que el Mediterráneo esconde el área con mayor densidad de basura marina del planeta. Se trata del Estrecho de Mesina, que separa la isla de Sicilia con la península itálica, con más de un millón de objetos por kilómetro cuadrado en algunos puntos. El cambio climático es el mayor riesgo global. El Informe de Riesgos Globales 2021 del Foro de Davos sitúa los efectos de la emergencia climática, como los eventos meteorológicos extremos, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad, como los principales peligros para la humanidad, por probabilidad e impacto.